En este vídeo vamos a fijarnos en la ropa y en los looks playeros y vamos a dejar a un lado la obviedad y es que estoy súper blanca, ¿de acuerdo? Gracias Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Rocío y hoy os cuento que salgo de mi zona de confort y eso significa que os voy a enseñar bikinis y bañadores Y es que hoy os traigo un haul de bikinis y bañadores de la mano de Beach Sissy Brand que ha querido colaborar conmigo y enviarme a algunos de sus bikinis y bañadores que ya os adelanto que me han sorprendido y me han encantado absolutamente todos, así que muchas gracias a Beach Sissy Brand por colaborar conmigo para hacer este vídeo Y lo que os traigo hoy es un haul de bikinis y bañadores pero también una selección de looks playeros y piscineros porque para ir a la playa no solo necesitamos un vestidito o unos shorts todo el verano Hay mil opciones que pueden hacer que tu look suba muchísimo de nivel, sobre todo si vas de vacaciones a sitios de playa y también quieres hacerte fotitos que queden chulas antes de pegarte un baño Este vídeo creo que puede ayudar a ver diferentes opciones de bikini, a combinar estos bikinis con looks que son bastante chulos, bastante elegantes, al igual que cómodos y fresquitos Así que espero que este nuevo tipo de vídeo os guste Abajo en la caja de descripción como siempre tendréis todos los links a los bikinis que la marca me ha mandado a mí y también la dirección de la web para que veáis toda la variedad que tienen porque la verdad es que son de una calidad brutal, el tallaje es perfecto Todos los bikinis y bañadores que vais a ver son de la talla S y son una S real Ya os lo contaré después y me lo vais a ver puesto Pero desde aquí os recomiendo esta marca porque todo lo que he probado de ella hasta ahora me ha gustado un montón En este vídeo vais a ver primero el bikini o el bañador como me queda puesto y después vais a ver como lo introduzco en un look playero y piscinero Así que sin más dilación pasamos al primero Empezamos con el primer bikini y mirad que mono es Me parece súper elegante los colores que tiene Como veis la braguita tiene el tiro súper alto Estiliza un montón Y creo que esta combinación de colores y estas rayas le dan una elegancia que me gusta mucho Las tiras no se pueden sacar Así que para tomar el solos las tendréis que bajar Y como veis la braguita es bastante cómoda Lo único malo que le veo yo a este bikini es que el dobladillo es en blanco Entonces si se gira un poquito cuando salgáis de la piscina o así no se ve tan bonito Pero bueno así es como queda Llevo la talla S El sujetador lleva un poquito de relleno Queda muy bien y creo que tiene unos colores muy veraniegos Y aquí está el primer look que os traigo con el primer bikini que habéis visto Y voy con una camisa de manga larga blanca Y diréis Rocío esto es un look playero Pues efectivamente la camisa blanca la podéis usar para ir a la playa Y os da una elegancia y sube el look Pero muchísimo más que si llevarais una simple camiseta básica blanca Podéis remangaros las mangas Podéis llevar la camiseta abierta para que se vea el bikini Y un short de tiro alto que hará que os sintáis súper cómoda Y a la vez le va a quitar formalidad a la camisa blanca He querido jugar con una camisa blanca porque el bikini tiene una franja blanca Y eso hace que el conjunto quede muy bien y se vea más cuidado Y a la vez es una prenda que os permite ir en bikini cómodamente Pero de una forma más elegante Lo podéis combinar con capazos, lo podéis combinar con mochilas, con bolsos de rafia Con sombreros, con un montón de opciones Porque estos colores son muy veraniegos, también neutros Y para mí es uno de los looks más básicos y más clásicos de playa Que no me pueden faltar en ninguno de mis viajes Bueno, una opción en negro siempre queda súper elegante, muy sexy Y para las que somos súper blanquitas, como es mi caso Favorece mucho más que un bikini blanco A mí me sientan mucho mejor los bikinis así con colores o muy estridentes o negros Más que el blanco Y este no me puede gustar más Ya veis que la braguita es más bajita que la anterior El sujetador lleva aro y un poquito de relleno Hace forma de triángulo Pero tiene los tirantes normales Así queda por detrás Y me gusta muchísimo Favorece mucho el pecho Es muy cómodo, no se escapa nada Así que si os metéis en el agua no tendréis que sufrir Y me parece que sienta súper bien Tiene un acabado de honditas por toda la braguita y por todo el sujetador Y me encanta la verdad Es un bikini que estiliza muchísimo, queda súper bien Y os lo recomiendo un montón porque es súper cómodo de llevar Y sienta fenomenal La opción que os traigo con este bikini es otra de mis favoritas El vestido de punto a modo de chaleco Ya os lo he enseñado por el canal Pero es que como opción de look playero o piscinero Me parece ideal Porque es súper versátil Y os permite ir cómodas en bikini o bañador Por cualquier sitio Y si por lo que sea queréis convertir este chaleco en un vestido Podéis hacerlo perfectamente Porque realmente es un vestido Aprovechando que el bikini es de un color liso Que no tiene estampado Ponedle estampado al short Como este que os estoy enseñando Que no me puede gustar más esta combinación de colores Y los topos que ya sabéis que son mi debilidad Me parece que queda súper elegante A la vez con un toque sexy Y que es muy versátil Sobre todo para esos viajes en los que no podéis llevar Exceso equipaje Y necesitáis cosas versátiles Que os vayan a quedar bien en muchas ocasiones Durante el día Y también para looks playeros Como el que os estoy enseñando En este caso os enseño un bañador Yo no suelo llevar bañadores a la playa o piscina La verdad Porque voy siempre más cómoda en bikini Pero este bañador no puede ser más mono Y favorecer más Es la talla S Como todos los que os estoy enseñando en este vídeo Tiene unos volantitos en el pecho Que lo hacen súper mono Parece un top Todo lo que es el vientre va fruncido Que estiliza muchísimo la figura Tiene un poquito de relleno Otro súper cómodo de llevar Tiene toda la espalda descubierta Y se ata el bikini con un nudo por detrás Así que os lo podéis regular como queráis Creo que sienta súper bien El estampado es súper mono Y también súper veraniego Y la verdad Creo que me lo voy a poner un montón este verano Me ha sorprendido mucho este bañador Y estoy deseando estrenarlo No podía combinar este bañador Con algo que no fuera una prenda en color blanco Porque la combinación de rojo y blanco Creo que me parece súper veraniega Y además hace que resalten las cerezas del bañador Y es que me encanta Además quería enseñaros Lo bien que queda este bañador como top Así que si vais justos de equipaje Que sepáis que este bañador tiene mucha versatilidad Además no me digáis que no queda preciosa Esta espalda descubierta Me encanta este bañador Lo voy a usar muchísimo para mi sorpresa Y es que es súper bonito Hace un escote precioso Es súper cómodo de llevar Y es que capta todas las miradas del look Porque tiene muchos detalles originales Como el estampado, los volantes, el fruncido Es ideal y os lo recomiendo un montón Este es el último bikini del haul Y si algo tengo que destacar de todos Es la comodidad absoluta Cuando te lo pones, de verdad Son súper cómodos Y os lo recomiendo muchísimo Mirad este, qué original Con estas aberturas laterales La braguita sigue siendo bajita Un pelín más alta que el bikini negro Pero no tan alta como el primero que os he enseñado Es tipo canalé Lleva también su relleno Y es un top Por detrás queda así Toda la espalda descubierta Después lo veréis mejor en el look Y me gusta muchísimo El escote favorece un montón El pecho queda súper bien sujeto Es súper cómodo La tela me gusta mucho La calidad que tiene Creo que es súper original Y también me encanta No sabría deciros cuál es mi favorito De los cuatro Quizás el negro me ha sorprendido mucho Porque me favorece bastante Pienso Y el bañador también Me ha gustado Y me ha sorprendido mucho Pero es que estos también Son maravillosos La verdad Os lo recomiendo mucho a todos Y la talla S Corresponde con una talla S Normal No son ni demasiado pequeños Ni demasiado grandes Tanto el top Como la braguita Que a veces me pasa Que en Shein El top es enano Y la braguita me queda bien Y en este caso Las dos cosas Me van perfectas Así que Si queréis echar un vistazo a la web Yo os lo recomiendo muchísimo Y no podía hacer un vídeo de looks de playa Sin enseñaros un kaftán Un kimono Porque para mí Es la opción más bonita La más elegante La que tiene un toque sexy Súper veraniego Y que recomiendo mucho que tengáis Porque es que sube el nivel del look muchísimo Como veis En esta ocasión Solo he añadido este kaftán Que es de Shein Por cierto No sé si lo he dicho antes Pero os dejaré todos los links De las prendas clave Que os he ido enseñando En los looks Y si no encuentro el mismo modelo Tendréis uno similar Como siempre hago En este tipo de vídeos Y es que este kaftán Por sí solo Viste muchísimo Podéis salir de la piscina O de la playa Poneros vuestro kaftán Con un cinturón Poniéndole un lacito Y os vais al chiringuito O si queréis ir a dar un paseo A hacer turismo Añadís unos shorts Una faldita tejana Una falda estampada Si el bikini es liso como este Y ya lo tenéis Ya os podéis ir de paseo Este kaftán También es muy versátil Para los looks por la noche Os ponéis un vestido negro Por ejemplo Cortito Y añadís este kaftán Y tenéis un look Súper ibicenco Precioso Y con un toque sexy Y además Este tipo de kaftanes Ahora lo veis liso Que es el que yo tengo Es muy neutro Es el básico Con el que podéis empezar En el mundo de los kimonos Pero este año Justamente Han salido un montón Estampados Preciosos Yo seguramente Caigan algunos Porque es que me parecen Una alternativa Súper bonita Y súper original Así que Con esto termino Mi selección de looks De playa y piscina Y espero que os haya gustado Mucho Pues hasta aquí El haul Barra looks De playa y piscina ¿Qué os ha parecido? Ahora es vuestro turno De contarme ¿Cuál es vuestro bikini O bañador favorito Del vídeo? ¿Cuál es vuestro look Favorito para ir a la playa O piscina? Contadme si vais a caer En alguno de los bikinis Que os he enseñado O en otro modelo Porque la verdad Es que os recomiendo Muchísimo la web Son unos bikinis Comodísimos Y que sientan fenomenal Y contadme también Si vais a caer Con alguna prenda De ropa que os he enseñado Para que montéis Vuestros looks Elegantes Originales Y subidos de nivel Para ir a la playa Como unas verdaderas Reinas Espero que os haya gustado Y que os haya entretenido Este vídeo diferente En el canal Si es así Me alegro un montón Y podéis darme Like al vídeo Que me ayuda muchísimo A seguir creciendo Con vosotros Y suscribíos al canal Si todavía no estáis suscritos Es totalmente gratuito Solo tenéis que darle Al botón de suscribirse Y si queréis también Pulsar la campanita Para que Youtube Os avise Cuando cuelgue nuevos vídeos Yo lo dejo aquí Y os cuento más cosas El domingo que viene Muchísimas gracias Por verme siempre Y os mando un besazo Un besazo enorme